La idea hoy es mostrar un poco las artesanías y los trabajos que hacen algunas de las integrantes del grupo de Fibromialgia Bariloche. Demostrar que se pueden hacer muchísimas cosas de muy buen gusto, muy lindas. Y también mencionar que hay personas que viven de este trabajo, personas que no tienen un sueldo estable, que no pueden esperar un día del mes que les llega un sueldo y saben que de esto tienen que vivir. Y sostenerse económicamente. Entonces la idea de hoy era no encerrarnos en un lugar para festejar fin de año y nada por el estilo, sino se nos ocurrió hacer esto, mostrar a la comunidad el trabajo de las manos de nuestras compañeras. Así es que, bueno, y quiero aprovechar también este momento para agradecer a todas las personas profesionales que nos ayudaron a este grupo durante el año. Gabriela, una salida, ¿no?, ante un escenario complejo, ¿no?, como se presentó este 2018. Sí, 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 bastante complejo. Pero además lo que nosotros queremos mostrar, no solo esa salida laboral que necesitamos, que muchas chicas no pueden, no tienen otra alternativa, y entonces deciden hacer trabajo con sus manos, es el a pesar de, a pesar de, se puede, ¿sí? Y nos duele y nos levantamos todas las mañanas y tratamos de buscar, de ponernos la mejor cara positiva, la mejor frase del día, aprovechar el tiempo y salir adelante. ¿Sí? Porque sí podemos. Y eso es lo que queremos mostrarles también, que a pesar de, se puede. Gracias.